¿Qué pereza hacer Néstor Lorenzo? ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Tan difícil tenerlos contentos a todos después de una convocatoria. ¿Qué por qué sigue llamando a James, a Fabra, o vuelve a convocar a Mateus? ¿Qué por qué no le dio oportunidad a Ginás, a Quiñones, o a Portilla? ¿Qué por qué dejó por fuera a Quintero, o a John Córdoba, o a Preciado? ¡Ay, Dios mío! Todos nos creemos técnicos, no llegamos ni asistentes. En lo que sí le dio gusto a algunos es en tener nuevas opciones. Por ejemplo, Borja, Mier, Castaño, Dita, Yasser, Mosquera, Fabra. Son algunas de las novedades. Y como no se tiene un montón de lesionados, Lucumí, Mina, Lerma, Cuadrado, Mojito. Juegue quien juegue, ojalá no se repita el 3-0 ante Uruguay y el 6-1 ante Ecuador. ¿A ustedes les gustó la lista? Nos leemos en los comentarios.